La tercera jornada del Campamento Nacional de Jóvenes Solidarios transitó con las actividades recreativas, charlas y debates. En el último día, también estuvieron presentes el grupo de payamédicos de General Pico, quienes realizaron juegos con los chicos y explicaron cuál es su actividad. Nuestro grupo se consolidó en el año 2013, se fundó. El grupo de payamédicos de Argentina se fundó en el 2002 por el doctor Peluki, que es el formador. Nos invitaron acá los jóvenes solidarios para hacer, bueno, como ellos trabajan con juegos y a los jóvenes realmente, para poder transmitirle algo, los valores como ellos trabajan, lo hacen todo a través de juegos. Y nosotros, bueno, nuestra forma de comunicar es una terapia lúdica, o sea, con juegos. Y, bueno, la idea es venir a compartir un rato con ellos. Y fue muy lindo compartir porque estamos, hoy justo charlamos con uno que tenemos distintas metodologías, pero es como un mismo objetivo. El objetivo que tenemos todos es que creemos en un mundo mejor. Creemos que el mundo se puede cambiar desde donde está cada uno. Y en nuestra parte lo hacemos a través de la salud. Nuestra idea es, obviamente, sumarlos porque Payamédicos no solamente interviene dentro del hospital. Nosotros tenemos diferentes dispositivos, como es el Payacalle, los Payasol, Payapaseos, en donde ahí podríamos poder invitar a los jóvenes a poder estar con nosotros, porque los jóvenes en este momento podrían participar en nuestros Payapaseos, en nuestros Payasol, que tienen que ver con todo tema de donación. Y estar apoyando a la comunidad desde otro punto que tiene Payamédicos y poder transmitir ese mensaje que tenemos, que con humor y amor el mundo puede ser mejor. Nosotros no vamos a ir a creer que podemos cambiar una situación de alguien, una persona que está enferma, de algo muy grave. No es que nosotros lo vamos a curar, pero sí lo vamos a ayudar en lo que es la mejora anímica de la persona. Nuestra terapia es eso, es desdramatizar un poco el medio hospitalario. Uno cuando está internado, se encuentra solo, pierde dignidad como persona, porque algo que nosotros pensamos mucho es, bueno, estás ahí, estás entregado. La idea a través del juego, a través de la capacidad de la persona a decidir, porque nosotros no es que vamos e imponemos un juego, sino que los doctores, los Payamédicos doctores, van y juegan con ellos. Si la persona no quiere jugar, le dan esa posibilidad a la persona de elegir si quiere o no jugar y a la vez, ¿qué quiere jugar? El paciente deja de ser paciente y pasa a ser produciente. ¿Por qué produciente? Porque produce algo con nosotros y a la vez logramos enriquecer no solo a la persona, también nosotros nos vamos más que contentos por poder producir algo con ellos.